Ven, mi corazón te llama, ah, desesperadamente. Ven, mi vida te reclamo, ven, que necesito verte, sé que volverás mañana. Oh, la cruz de todo amor, ay, mira, qué forma de quererte. Ven, ven, que necesito verte. Oh, la cruz de todo amor, ay, mira, mira qué forma de quererte. Ven, mi necesito verte, ay, ven, ay, ven. Ven, mi necesito verte. Aplausos.